Y cuentapropistas que operan rústicos parques móviles de diversión para niños también han sufrido las nuevas medidas sobre licencias promulgadas por el gobierno cubano. Huellas de Cuba tiene el reportaje para Martín Noticias. A base de recortería, conformándolo poco a poco, estábamos tuberías, pedacitos de tuberías, íbamos ahí con 5 o 6 años de trabajo, y ahí tú lo ves. Creados y operados por cuentapropistas, los parques recreativos móviles forman parte de una recreación sana que llegaba a los barrios periféricos donde los niños y jóvenes carecen de opciones recreativas. Los llamados aparatos están en la preferencia de todos. Bueno, el servicio es bueno, la recreación para los niños es buena. Es bueno para todo el mundo, para todos. Bueno, está la subida de la gloria, estrella loca o saca tripa, están los caballitos, carrusel chiquito, bamboleo, una guagua como la gente le dicen, y la estrella chiquita. Los recorridos de los aparatos o los parques móviles fueron suspendidos por el gobierno a nivel nacional sin dar explicaciones o motivos a los cuentapropistas, afectando los barrios más pobres de las ciudades y zonas alejadas. Desde que nos dieron la provisión, nos pasamos casi la mitad del año sin poder trabajar, sin hacer nada, y sin embargo, tenemos que seguir pagando la patente como si nada hubiese pasado. Por otro lado, la modalidad de operadores de equipos de recreación fue incluida en la prohibición de entrega de nuevas patentes, según una publicación de la Gaceta Oficial de Cuba del pasado 1 de agosto. Simplemente nos dieron la prohibición y ya no nos han dado una respuesta, no se han sentado con nosotros para saber el motivo de cuál fue. La población opina que el único problema que poseen los aparatos son los elevados precios. El precio es lo que no es aceptable, que se supone que ese es un tiempo de vacación, un tiempo vacacional donde todos los niños salen, no tiene por qué haber un precio tan alto en los aparatos cuando todos los niños vienen a montarlo. Bueno, de un peso hasta tres pesos, en dependencia del lugar y de la fecha de la celebración. Ahora estamos en carnaval, es tres pesos donde quiera que tú vayas, dos pesos y a peso, hay lugares que es a peso. Aunque no se conocen accidentes lamentables, la seguridad de los niños es una prioridad de los cuentapropistas. El trabajador tiene que estar pendiente de lo que le pase o cada movimiento que haga el niño porque es niño, no conoce. Y la otra es que todos los días se revisa los tornillos, tubos, todo se revisa, se reaprieta y siempre se está pendiente de lo que es el engrase y el mantenimiento de los equipos. Huellas de Cuba para Martín Noticias.